Hola, hoy vamos a cocinar pasta pene rigate. Esta pasta se caracteriza por absorber más los sabores de las salsas que los acompañan. Para ello necesitamos unos 300 gramos de pasta, un poco de pimienta negra, 70 gramos de sal, una cayena, un poco de orégano, unos cubitos de salsa de pimientos, tenéis la elaboración en mi canal. Unos cuantos champiñones cortados en láminas, dos lonchas de bacon cortados en cuadraditos, unos palitos de cangrejo, un poco de pollo, yo lo tengo asado de un poco que me sobró de una receta, tomate frito y una cebolla cortada en trocitos. Empezamos. En una sartén con un poco de aceite vamos a pochar la cebolla. Cuando ya está blandita vamos a echar las láminas de champiñones y vamos a dejar también que se pochen un poco y se pongan blanditos. Echamos un poco de sal para que suden las verduras y seguimos cocinando. Cuando ya está blandito el champiñón vamos a echar los trozos de bacon Ahora echamos los palitos de cangrejo y mezclamos un par de minutos Pasado el tiempo vamos a añadir unas aceitunas cortadas en trocitos no os lo había dicho pero es opcional Mezclamos todo Y ahora ponemos el pollo que teníamos asado cortado en trocitos Una vez que tenemos todo mezclado Vamos a incorporar la cayena el orégano y los cubitos de la salsa de pimientos un poco de pimienta y ya mezclamos todo Ahora vamos a pasar a cocer la pasta En una cacerola ponemos dos litros de agua y la sal y llevamos a ebullición Echamos la pasta y cuando vuelva a hervir Vamos a bajar la potencia del fuego y vamos a remover la pasta durante un minuto para que no se nos pegue Cuando ya la hemos revuelto durante ese minuto vamos a dejarla cociendo a fuego medio por 11 minutos Una vez cocida la pasta vamos a ir sacándola y poniendo la sartén con la mezcla anterior No hace falta que la escurramos mucho tiene que quedar un poquito de caldo Ya por último removemos todo y echamos la salsa de tomate y echamos la salsa de tomate mezclamos todo removiendo durante un par de minutos y ya tenemos lista la pasta Espero que os haya gustado la receta si es así suscribiros a mi canal y compartirlo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!